El triunfo ha tenido el fin de semana pasado en la ciudad de Pereira Campeonato Nacional donde gracias a Dios tuvimos el primer lugar con el grupo infantil Mini Hopper. Este campeonato se llevó a cabo el pasado fin de semana 10 de noviembre y participaron equipos de Pereira, Armenia, Risaralda. Es importante que los niños practiquen este tipo de actividades culturales porque los mantienen ocupaditos y alejados de malos vicios. También es importante para la parte de salud, para su parte motriz, para su parte de desarrollo mental. Entonces, invitación total a todos los niños de la hora para que asistan a estos eventos culturales. Muchas gracias a la alcaldía por ayudarnos en este evento de Open Dance que estuvimos en Pereira. Muchas gracias a Dios que ganamos.